GOLPE DE LA JUSTICIA AL CLAR CRIMINAL DE LOS JAYER Editorial Los Irreverentes El del denominado Clas Jayer es uno de los entramados de corrupción privada más repugnante de la historia reciente de Colombia. Ese caso, que ha sido cubierto a profundidad por los irreverentes, ha tenido múltiples aristas y un alcance verdaderamente indignante. Jayer y su núcleo familiar con dinero robado a la salud pagaron multimillonarios sobornos a funcionarios, periodistas, jueces y fiscales. Uno de los estructuradores de la trama fue el otrora poderoso fiscal baranquillero Gustavo Orozco Pertuz, quien, valiéndose de su posición, sirvió a los intereses oscuros de los Jayer. En agosto de 2018, este portal denunció el crecimiento injustificado y desproporcionado del patrimonio de Orozco Pertuz, quien, después de tomar decisiones ilegales favorables a los Jayer, adquirió una serie de bienes inmuebles que con su salario de 9 millones de pesos mensuales jamás habría podido pagar. Las propiedades, entre las que se encuentra una cómoda casa en el barrio La Cumbre, un apartamento, lotes y hasta una casa de recreo en el municipio de Garapa, fueron escrituradas a nombre del ex fiscal y de su esposa Raquel Costante Díaz. Sospechosamente, todos los inmuebles fueron pagados del contado. Luis Bernardo Acosta Ocio, víctima de los Jayer y de Orozco Pertuz, presentó una denuncia con la esperanza de que la justicia actuara, como efectivamente sucedió. El ex fiscal y tres jueces de la República, que también estaban en la nómina del plan Jayer, fueron capturados en diciembre de 2001. A pesar de las maniobras dilatorias de la defensa de esos delincuentes, las decisiones llegaron, pues las pruebas eran irrefutables. El 17 de abril de este año, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a Orozco por el delito de prevaricato por acción, condena que fue apelada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El acto tribunal, con ponencia del magistrado Gerson Chavera, confirmó la sentencia. En el análisis, se concluyó que efectivamente Orozco Pertuz demoró injustificadamente la entrega de un expediente que tenía en sus manos. Esa conclusión de la Corte permite deducir que el ex fiscal efectivamente hizo mandados con el fin de favorecer los intereses ilegales del plan Jayer, estructura señalada de haber robado más de 30 mil millones de pesos de la Universidad Metropolitana y cerca de 100 mil millones del Hospital Metropolitano, centro médico que recibía dinero del Sistema Público de la Salud. Hoy, Jayer y su esposa Ivonne Acosta se encuentran huyendo de la justicia, luego de que se decretara medida de aseguramiento en su contra. A pesar de las decisiones judiciales que afectan tanto a Jayer como a sus cómplices en la Administración de Justicia, hasta hoy no se conoce la existencia de acciones tendientes a recuperar el dinero robado. Tampoco se han hecho las gestiones necesarias para lograr la extradición de Jayer y de su esposa, quienes viven muy cómodamente en la ciudad de Miami.